¿Se muere o tengo que huir? A ver, si es que ahora vamos a ir a esta puerta y vamos a morir con otro enano ¿No tiene jeringuilla? ¡Tengo jeringuilla! ¡Ah, eso me cura! ¡He pillado una! ¿Esto me cura? ¿Esto qué es? ¿Esto se lo hagin con un niño? ¿Esto qué hago? Ahora debería igual... ¿Me lo clavo a mí? ¡Es para mí! Que sí, que sí, vale, vale ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Grande, gocecín! Te vamos a hacer B el primer día ¡Ole, Jota! Ya sabes dónde gastar esa monedita Te recuerdo en el Hidden Dust 1 y 2 a un juego indie que hicieron como meneja el Resident Evil ¡Me lo apunto! ¡Grande, Dani! ¡Ahí, por la rosa! ¡Cuidado al frente! ¡Sí! ¡Aquí! Pero si te tomas mucho te dopa ¡Uy! ¡Dijo cuidado! No, no, que sabíamos que estaba ¡Gracias, gracias! Por preocuparos ¡Ah, bueno! ¡Lo del susto! ¡También! Eh... ¡Gracias por la vista! ¡Dame! ¡No pasa nada! ¡Sí, aquí! ¡Abierto! ¡Nada! ¡Puedo usar el móvil y el cuchillo a la vez! ¿Y cómo se hace eso? ¿Lo combino? No ¿Cómo se hace esto? ¡Dual Will! ¡Dual Will! ¡Dual Will! ¡He dado un quiere-me! ¡Ahora soy parte de este equipo! ¡Ole, Jota! ¡Grande! Ahora eres parte de la mafia, Jota De la mafia se entra, pero no se sale ¡Grande, Proedits! Por el follow ¿Pero esto cómo lo hago? Mi gente de zona Le doy a Dual Will ¿Y qué? ¿Y esto también? ¡Ah, mira! ¡Hala! ¡Ay, pero qué raro! Y mira que yo soy zurda Pero para pegar no más azos Me hago con la derecha Está demostrado ¿Y cómo apago la luz? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ole! ¿Dónde has salido tú? ¿Qué hace esto? ¿Qué pienso que se muere y es que...? Ahora ¿Me han dado un casete para guardar? ¿E irme? ¿En paz? ¿Con el señor? ¡Unos zapatitos! ¡Unos zapatitos! ¿Cómo saben mejor los navajazos con la derecha? ¿Qué andas haciendo? Yo nada ¿Puedes mostrar tu setup? Please Pero Mi setup es horrible Un niño ¡Un niño navajero! Buah, pero es que así tengo que dar los navajazos de esta forma A mí esta forma no me gusta Madre mía Eh... ¿Tanta ilusión te hace? Ver el setup A ver, ¿puedo dar la vuelta a la cámara? Si os hace ilusión ¡Hay un niño gitánico! ¡Eso! ¿Es que eso digo? Esto solo muestra Para que no te den te acercas Le pegas y esquivas para atrás Mis setup Pues si es que Mira Es que Bueno, venga Lo voy a enseñar Pero es que A ver, mira Coge la cámara La webcam Bueno, no una webcam Tenéis aquí El ordenador Miasu Mira, droga en la mesa No sé cómo Espérate Es que no lo sé Mira Miasu De 11 años De 4 de RAM Porque, bueno El bueno El ordenador bueno Está petado Mi micrófono Un tónor Ahí Tónor Mi monitor Del año 2000 Que tiene hasta botoncicos Y todo Mirad que bonito Aquí tengo los chats ¿Os lo veis? Yo es que no sé Cómo lo estáis viendo ¿Lo estáis viendo? Ahí Y ya está Una lucecita Tengo aquí Aquí tengo Mi gorra de tambor ¿Cómo se ve? Se ve bien, ¿no? Aquí tenemos una luz Bueno, la luz Estaréis deslumbrando Y ya está Se ha acabado Una botellita de agua Importante hidratarse, gente Y nada El juego Ya está Si es que no tengo nada más Un cable Que me enchufa el internet Con un amplificador Y nada El cargador Que está medio roto Y ya está Ya está ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? No se ve ¿Cómo que no se ve? Sí se ha visto Bueno, se ha visto Lo que se ha podido, ¿no? Ya está Ahí va Y bueno, la webcam Pues no te la puedo enseñar Qué bueno Del monitor del 2000 ¡Eh! ¿Funciona? Pues ya está ¿Y qué va a mejorar Cuando tengas 100 coins? Hombre, 100 coins Amigos Son 50 céntimos Con eso poco Pero bueno Se va ahorrando Para un buen setup Poquito a poco Lo dice por el objetivo Eso se va actualizando Y ya la gente Quien quiera Y ayudando Pues yo voy ahorrando Y me voy a mejorar el setup Para Si es que al final el setup Es para traeros contenido A vosotros Y que es para mí Pero es para traeros Poquito a poco Poquito a poco Que sí, Ucial Tú me entiendes Y ya está Lo de droga en la mesa Lo decía en el juego Ah, vale ¿Cuántos ceros hay ahí? ¿Cien mil coins? ¿O un millón? ¿Un millón? Pues no sé cuánto es eso Nunca ha mandado Un millón de monedas Así que no sé No sé decirte Cuánto es eso La verdad Vale Pues nos ponemos Bueno, no me puedo poner La jeringa ¿O sí? ¿Me dopo? No es que no sé Si me voy a drogar Es que no me quiero morir Hola Hola Helio ¿Cómo estás? 10.000 euros en total Hombre ¿Con 10.000 euros? Pues aquí Un monitor mejor Una gráfica mejor Más RAM Yo qué sé Un micrófono de estos de mano Que es que A ver, este está bien Bueno, este solo necesita el brazo ¿Sabes? De estos que se mueven Este pues al final Me pilla Me pilla lejos De todo me hago Si es que con 10.000 euros Ya tengo la carrera de streamer resuelta En serio Mira la mesa La he cogido ¿Vale? Eh, sí Sí Vicio, vicio Ya está Yo me fío de vosotros Y lo dice Cofecín Esto como Lo equipo, ¿no? Y me pincho Por ese monitor Comprarle una vidrela Cuando tenga un buen setor ¿Una vidrela? Como un vidrio Para guardarlo Y ponerlo ¿Ale? Yo qué Qué pedazo ¿Qué te han hecho aquí? ¿No? Te cura A tope Y si te dan una galaxia No sé cuánto Una galaxia, amigo Eh ¿Cuántas monedas son? A mí es que el cuchillo así No me gusta llevarlo Pero bueno Me fío de vosotros Mil Pues mil Mil cuánto, eh Si 100 son 50 céntimos Pues mil 5 euros Hay alguien ahí detrás No, no me diga eso Yancarlo Yancarlo, hombre No me diga eso Está mi gato Mi gato Pikachu Mira el techo Me va a disparar ¿Te imaginas que llego a entrar Y me dispara algo De repente? Gracias, Yancarlo Aquí es la una de la tarde Aquí Las nueve De la noche Se ha movido Quítale Quítale el arma Quítale el arma ¿Se llama Pikachu? Pikachu Es un grito Sí, Yancarlo Se llama Pikachu Tenemos arma Tenemos arma Bien disfrutando la lluvia Fue a Elio Trae mi lluvia Ironsides Muy bien No sé qué ha dicho Está en España Voy en España Espera Quiero ver si hay algo más Saludos de Durango Sí, pero qué prefieres Verano o invierno Invierno Bueno Sí hay que elegir invierno Pero yo soy más Primavera o otoño Que el tiempo perfecto ¿Hemos visto pasar aquí algo? No sé por qué los FPS Están yendo tan mal Ya está ¿Y aquí no puedo entrar? Nada Entonces los españoles ¿A qué horas duermen normalmente? A ver, no sé Aquí cada uno Yo qué sé A las No sé A las 12 Cosas así Aquí ya estamos con nube y lluvia Aquí cada uno tiene su horario Esto ya no es España O yo qué sé qué Yo también De España Pro Proedits ¿Cómo? ¿Quién dijo que era de Durango? En Twitch Aroncio Elio Vale Ahora si tiene el arma Y el móvil a la vez No puedes spamear Como que Pero si usa la pistola Solo puedes spamear ¿Qué es spamear? En el suelo a la izquierda Hay un cargador Lo he cogido Qué alegría Cedillo Cuando me vaya a los Estados Unidos Te mando 500 euros En salud A ver, Uciel A ver si es verdad Vale Salimos con la de esta Bueno Pero entonces Eso No tengo No tengo No Hola O gala O gala O gala Hola Yo lo hago Soy hombre de palabra A ver A ver A ver A ver A ver si es verdad Me guardo este momento De aquí vengo ¿No? Claro De aquí vengo Pero ahora yo la pistola Ah y yo he salido de aquí De esta que no se podía Pero yo la pistola ahora Para que la quiera Aquí vengo Aquí vamos Mato al nene Si tienes los ítems En el 1 1, 2, 3 1 2 3 no tengo Espérate Pongo la de esta Esto lo Ponemos al 3 Ahí Ahí Grande Poseidón Por lo me gusta Vale Esto lo cierro Pero ahora Mato al nene Es que no se que hay que hacer Y encima no me han dado ningún casete Para guardar La Va regular Proedit Ya te he dicho 4 de ram Pulsa el 1 y el 2 a la vez Ah mira que fácil Ay 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 Vale Grande Jean Carlos Eres bien maja Gracias Gracias Hombre No se No es plan de venir aquí Encima a estar borde No Hacer directo Jugando jueguito Encima Yo que se Me pongo a insultar O algo A ver Es que por allí No No se puede ir Por ninguna zona Verdad Tiene una llave Eh tengo una llave Verdad Y esta es Ah de la hat Ah había que usarla abajo Y cuando coge esta llave Yo lo que digo Tengo la atención De un pez De un pez payaso Uy los FPS Llora de miedo El juego ¿Cómo? Me gusta que me insulten Uy Uciel 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 El niño Eh Llora de miedo ¿Cómo? Ah sí Cry of fear Llora de miedo Sí, sí Vale ahora Entonces Hacemos así Grande No sé Qué haría sin ti Vale Ya está Cry of fear Claro, claro Llora de miedo Pero esto que Lo mato Vienen Lo mato Hay que matarlo Es que yo lo espirroneo Lo mato Le pego De dos tiros Tonto Aquí hay un cargado Mira, mira Yo hablaba La FPS Yo no puedo apuntar Con la FPS Pero Nada Pero si no se muere Encima Gracias Gracias V Por el Pedro ¿Ha jugado al solo horror? No ¿Cómo se llaman esos que les gusta sentir dolor? Masoquistas, ¿no? Sí Tú eres masoquista Entonces No bajan Mátalo, mátalo No bajan Pues mira este Bueno, este era otro Míralo, míralo No bajan De ahí ¿Seguro? Me voy a girar Y se va Me van a asustar Mátalo, mátalo Ya tenemos nuevas setas ¿Tú? Crevio Fear está hecho con el Souls, ¿no? Deberías bajar todo un toque Al 100% Aquí había otra puerta Por ahí no se podría entrar ¿Me pueden dar un radiocasete, por favor? Si fuera online ya te hubieran matado Vaya Si no, si yo Se ha establecido Ah, el objetivo cumplido Ah, bueno, pero Obviamente con 100 monedas Poco Pero Va sumando todo Así que muchas gracias a todos De verdad Eh Mata a ese niño también Buena, hola Punisher Gracias Mira, mira, mira Mira Miniatura Eh ¿Cómo se dice esto? Se me ha olvidado Ay, ay, ay Ahora eso me ha sorprendido La otra cosa Grande, Jean Carlos La Witch De Left 4 Dead Toma ¿Ahora me van a dar para guardar? Alguien está triste Parece Sí, sí Elevador, ¿no? Ascenso 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 Hemos llegado Por aquí no puedo ir No Ah, el nombre No ¿Cómo se llama En un juego? Está jugando, jugando Y de repente aparece en la escena Pues se llama eso ¿Qué juego es? Cry of Fear Punisher En español Llora de miedo Cuando jugamos Todos los fordes Nos jugamos Cinemática Eso Eso Gracias Gracias Aroncio También Cinemática Muchas gracias Aroncio ¿Eres Mi pana de TikTok? ¿Puede ser? ¿Hola? Quiero guardar Estoy Estoy tensa Ahora hay una Miniatura Grande Aroncio Por irte a Twitch También Tíralo un MP4 A ver Esta Vale, espérate A ver Esta ha sido Una buena Muy buena Asesinato Fácil de cortar Con mi cuchillo Es como cortar Comida ¿Vale? Uy Jesucristo Giancarlo Está junto a los sustos ¿Eh? Aquí jugamos De sobre El effort No sé Si eso iría En mi ordenado Se podría Que podría Sí Aroncio Ahora Te falta El follow Muy bien Vale Vale Yo puedo ¿Qué hora es? Las 9 y 6 Gracias Guardamos Y me voy ¿Vale? Que es que Tengo hambre No sé si mañana trabajo Algo a tener en cuenta Mensaje 2 O el 1 Sigue aquí Y yo Aquí sigo Ludino Ahí giro Coño Ahora no leo los mensajes Estoy aquí Claro Estaba buscando al pana del cuarto piso Giancarlo Gracias Yo también me quedo Suelto con audífono Grande Aroncio Por ese bitazo Muchas gracias Me he quedado Sordo Luego harás directo Luego Mañana Mañana Luego no Luego Como No sé si editaré Y dormiré La puerta Sí Tiene pinta de ser esta puerta Y esta Y esta No puedo ir Nada Por aquí Tampoco Mañana ¿Qué hora? Español Poseidón Grande Punisher Y Una persona Que tiene Sato Muchas gracias Por aquí Espera que no veo la puerta ¿Qué? Cuchillo Pistola Pistola Sí Yo soy de Extremadura Ah Pues 6 y media Ahora española 6 y media 7 Lo que tarda En preparar ¿Hola? Cinemática Se ha hecho esto Así mismo Cógela Hay una llave En la bañera Seguro que hay guardado Por aquí Y me muero aquí mismo Tendrías que poner Lo de los sonidos Que los vistas Cuando tenga otra vez El ordenador Aroncio Lo pongo Cedillo Se va a morir Se nos va a morir Un poquito No, pero No sé a cuántos bits Aquí está 5 Moneditas Pues sería 5 bits 10 bits No lo sé Cuál sería el cambio Pistola Ahí en el salón Hay guardado Vale, vale Pistola Pistola Vale, ya Algo chungo hay Mola la bañera Contrata un editor De Argentina Como todo stream Español No, por hoy Si no tengo dinero Mira Aquí hay para guardar Pistola Pero me han dicho Que vayan pistola A mí me da miedo Guardo Vamos a guardar Tengo que ir a la chamba Pero suerte Grande Punisher Muchas gracias Y mucho ánimo Tan interesantes Los stickers ¿Qué es sticker? Tiquitín Hola Cinemático ¿Otra vez? Este niño Sí Sí, Sebastián ¿Se muere? ¿O tengo que huir? ¿Esta es la señora Que gritaba? Bueno, huir ¿A dónde? ¿Me tiro al balcón? ¡Señora! Pero vamos a ver Con 2 euros Tienes editor Para rasgos ¿Argentino? ¿Al mes? No ¿No será el que tú Te ofreces Luz Dino? ¿No será? Voy a guardar Volve a guardar Aquí en Twitch De dan hasta más En TikTok Por una moneda Tenga medio centímetro Y por cada bit Un centímetro Claro Por eso yo siempre animo A donar Y a suscribirte Más en Twitch Pero es que al final En TikTok Es como más Interactivo Yo siempre Si os queréis Suscribir Porque me queráis ayudar Lo mejor en Twitch Porque TikTok Roba mucho dinero Y bueno Donaciones Por lo que queráis Pero vaya Más de lo mismo Sí que hay cosas Y una cuerda ¿Qué me puedo? ¿Tirar por el balcón Con la cuerda? Vale Aquí tenemos todo Mi madre cuando quería Que limpiara la casa Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es por qué Todos los edificios Te quieren matar Yo que tampoco Por ahora estoy entendiendo Muy bien Pero aquí estamos Aquí no entonces A ver Giancarlo Tú donde quieras Lo de Donar Por ejemplo Donde quieras Porque TikTok Es verdad Que es más interactivo Pero si tú te quisiérseles Suscribir Yo de verdad Te digo que mejor en Twitch Si tú te quisiérseles PayPal PayPal también tengo Pero bueno Yo que sí Yo al final hago esto Porque me gusta Porque quiero Y ya Si vosotros queréis ayudarme Pues ahí lo tenéis Y no obligo Y si tiro aquí la Es que la La cuerda La rope La cuerda Me va al conseguir por aquí Si yo le doy a usar Bueno Espérate que me confundo You have placed the rope ¿Pero a dónde? La he puesto ¿Dónde está la rope? Pero no entiendo Ah, mírala Coño Que no la veo Vale Baja abajo He bajado abajo Ti, ti, ti Hola No Uy Me están dando Muchas balas Si un día Se juega Le4D Te faltará La gorra De Elis Elis Personaje Le4D Grande Matías No hay pa' guardar Por aquí Yo me quiero ir ya Viene ahí Giancarlo Giancarlo Está atento Giancarlo Le han gustado Los sustos A los Giancarlo Por eso digo En TikTok Por ejemplo En Twitch No tengo puesto Los de sustanina Podría Podría intentarlo Ya veré Nada, 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 nada ¿Aquí? Pero la señora Salió de aquí Y solo hay Cargador Cigarro Muy mal Es que fumar Os convierte en eso Por eso No fuméis No fuméis Bueno, disparos Para que ni Paniqueando un poco Bueno Vamos a ver Las balas Se nos acabarán Seguramente ¿No? ¿Cómo soy yo? Ah, nos vamos Me da miedo salir El protagonista Fuma Pues Se va a convertir en eso Con gustazo My dear Que vaya bien Grande Giancarlo Te dedico A esta señora Muchas gracias Por pasarte Invitadísimo Mañana haremos También directo De este jueguito Ay, señor Jesucristo He salido de aquí ¿Verdad? Sí, he salido de aquí Disculpa Disculpame Disculpame Vale, bien Tranquilo Estamos tranquilos Estamos bien ¿Es un rapa gordo? No Hay un Fumo ¿Fumas? El vídeo ese De fumo Esta es la misma nota Ah Esta es la misma nota Uf, no Gracias No soy Neceófilo Neceófilo Ah, necrófilo No Grande Ángelo Por el follow Muchas gracias Isaac Por lo que me gusta Aquí me he metido Pero no sé muy bien Donde es esto Hola, hola Ángelo ¿Cómo estás? ¿Me van a dar un radiocasete? Sí Pero yo aquí ya he estado ¿Verdad? Yo creo que aquí Ya nos quedamos Aquí es donde estoy Que toda la bolsa de basura Que hay más niños ¡Hay otro niño! ¡Ay, señora! ¡Ahora! Feliz cumpleaños 28, Ángel ¡Es tu cumpleaños, Ángelo! ¡Feliz cumpleaños! Te dedico a esta señora también Muchas felicidades, Ángelo Disfruta tu día O tu noche No sé qué hora será ya Por ahí Donde viva Nada, ya aguardo y me voy, ¿eh? Mi gente Es un in... Es un in... Es un universo paralelo ¡No! Yo no he desactivado comentarios En este live Espérate Esto ya es un... Es una señal De que... Es bella niña Gracias, gracias, Ángelo Ya está Hemos guardado Ya está A ver, vamos a asomarnos un poquito Por aquí Nada ¿Dónde ha salido la señora? Puede que haya algo ¿No? Nada, ya está Nos vamos Lo dejo por aquí Beban agua Puto gato Síganme En Twitch En Youtube Y... Y ya está Mañana nos vemos Sé felices Sé buena persona Y... Seguid siendo igual de guapo Johan se vuelve Bando Gracias Adiós 8 gigs And ask 5 reggae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!